Una flor en mi guitarra Una chica enamorada Ha dejado y no se ti No supe como era ella Todos dicen que muy bella Lástima que no la vi Yo tocaba y cantaba Me encontraba distraído Y cuentando no me di Y por eso por el mundo Con un gran amor profundo La buscaré sin cesar Una flor en mi guitarra Una chica enamorada Ha dejado al pasar Yo no sé si mal comprenda Pero tengo entendido Que ella quería mi amor Y por eso en mi guitarra Esta chica enamorada Ha dejado una flor Y por eso por el mundo Con el mismo amor profundo La buscaré sin cesar Y ya luego que la encuentre Y la tenga frente a frente Con gusto la voy a amar Una flor en mi guitarra Una chica enamorada Ha dejado al pasar Una flor en mi guitarra Una chica enamorada Ha dejado al pasar Una flor en mi guitarra La cantina en mi guitarra Ha dejado al pasar La cantina en mi guitarra La cantina en mi guitarra Una chica enamorada Gracias por ver el video.